...viendo un contraste climático, mientras en el norte de la nación las temperaturas han alcanzado hasta 40 grados centígrados, en la Orinarquía y el Amazonas las lluvias no cesan y han provocado el desbordamiento de ríos y quebradas. Las altas temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados se viven en las poblaciones del norte del país en la región Caribe y también en la Andina. La región pacífica del norte registra lluvias y al sur un intenso calor. Entre tanto la Orinoquía y el Amazonas no para de llover, así es el panorama del clima en el país por estos días. En Bogotá, aunque normalmente esta es una temporada seca, las precipitaciones no han parado, según el IDEAM, por influencia de los fuertes vientos provenientes del oriente del país. Las lluvias acumuladas en la capital y en algunos municipios de Cundinamarca y Boyacá tienen en alerta roja al río Bogotá. La más complicada es lamentablemente la suspensión del servicio de agua potable a Villapinzón y a Sesquilé. En eso ya están trabajando las empresas públicas de Cundinamarca y las empresas municipales para el establecimiento del servicio. Asimismo, los ríos Meta, Inirida, Arauca y Amazonas tienen niveles por encima de lo normal. De acuerdo con el IDEAM, se espera que hasta finales de julio baje la intensidad de las precipitaciones. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, anunció que en 25 días quedará...